Si bien que estás con alguien que no puedes hablar, que no dice en mi nombre que prefieres callar Porque si se da cuenta que soy yo quien te llama, enseguida mi vida te va a reclamar No entiendo como fue que yo te pude perder, y ahora me toca soportar que tú estés con él Y más me duele saber que él está disfrutando de todo lo que yo por tanto deje perder Hoy me toca resignarme, y aceptar que estés con él Por mi culpa te alejaste, y hoy no sé qué hacer mujer No imaginas en las noches todo lo que siento yo Cuando pienso que lo amas y que ya perdí tu amor Y yo quisiera estar en el lugar de él, haciéndote el amor, amándote mujer Y que toda mi vida al fin pueda cambiar, que muera la tristeza con esta soledad Y yo quisiera estar en el lugar de él, porque esta soledad me puede enloquecer Al pedirte que lo dejes no serías mucho amor, pero si tú regresas me daré el corazón Para siempre ¡Ale, ale, 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 a Valentina y Zumbia Médica, lindas Descargas Nadie sabe que tiene hasta que lo ve perder Y cuando te das cuenta es tarde para querer Enmendar el dolor que en el alma le causaste A la mujer que un día te entregó su querer Se bien que ya es muy tarde pa' querer remediar El daño que te hice con mi forma de actuar Olvidando mi amor que con mi comportamiento Los brazos de otro yo te iba a entregar Cuando diera porque el tiempo se pudiera devolver Para darte en mi vida lo que no te entregue ayer No imaginas en la noche todo lo que siento yo Cuando pienso que lo amas y que ya perdí tu amor Que yo quisiera estar en el lugar de él Porque esta soledad me puede enloquecer Pedirte que lo dejes no sería justo amor Si tu regresas te daré el corazón Para siempre Sebastián, miles de ángeles, mis amores Música 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 ¡Gracias!